Ya vinimos por el segundo fascículo de Star Wars Planeta de Agustini ¡Uy! ¡Hey! ¿Qué hay de nuevo? Bienvenidos a un nuevo video de Ghostification En esta ocasión les traemos el unboxing del segundo fascículo de esta serie de Planeta de Agustini de Star Wars Y en esta ocasión es el TIE Advanced X1, o sea la nave de Darth Vader Así que, bueno, seguimos con el cartón, igual que el fascículo 1 Espero que en algún momento lo quiten o no sé cómo seguiría el siguiente fascículo Pero pues sí ocupa mucho espacio ya, incluso el cartón Pero pues vamos a ver qué onda Bueno, pues vamos a ver qué tiene de diferente con el primer fascículo Primero, este librito que contiene la información, pues es diferente Esto ya es de la Estrella de la Muerte y el Advance Pues la cajita con la nave, por aquí también ya cambió Antes creo que venía... ¡Ay, güey! No me acuerdo, pero era diferente Venía el TIE Advanced, luego la de Poe Dameron Y esta era en lugar del Destructor Imperial Era el AT-AT... AT-AT, sí Pero ahora la diferente es que miren nada más cuánto cuesta 350 pesos, no hombre, no te pases de lanza Este, ya no sé cuánto... Si vamos a comprar el siguiente fascículo, ya veremos Pero pues aquí es como que la primera oleada que va a ser Ya después van a ser más Por ejemplo, viene también ya después la nave de este Anakin, la amarilla En España ya van, creo que en el fascículo 200 O no me acuerdo cuál comentaron en el video anterior Pero pues es momento de despegar todo esto Y lo voy a hacer fuera de cámara porque para hacerlo despacio Ya saqué todo y así es como viene Aquí tenemos el folletito que ya es de la siguiente edición Que es la X-Win de Poe Dameron Miren, vamos, qué chula, ahí está el Bebocho Y por la parte de atrás viene en blanco Y ahora sí, esto trae cartoncito Pero aquí es donde viene la información del personaje Que pues el piloto más bien que era de la nave Que obviamente es Darth Vader Pues un poco de información de la nave El diseño, la historia, ahí está Digo, no nos vamos a detener en esto Miren nada más esta batalla es épica Qué más Miren aquí The Darth Vader Pues muchas cosas, mucha información Y la parte de atrás La parte de adelante creo que esta no la vieron Ay, es que está muy chido Y ahora sí vamos a Ah, el cutter, ¿dónde está? Aquí está Vamos a sacar la nave Y ver qué tal La del alcohol milenario O sea, en el video anterior Nos salió golpeada de la cabina O sea, sí se veía muy muy feo Pero pues ni modo Ya lo habíamos comprado No sé si se puede cambiar Por ahí dijeron de que Eh, pues cámbiala o así La verdad no lo intenté Pero cuéntenos Ustedes han intentado cambiar Algún fascículo Porque les venga dañado O algo así Por ejemplo, hubo unos de Street Fighter Y no sé si Ese haya estado dañado A alguno de ellos Pero aquí está la base Este era, creo que así Mira nada más Darth Vader's TIE Fighter Ahí está La plaquita Y Uy, mira nada más Se ve así como Obviamente sucia Me agrada este detalle Mira qué chulada Qué buena Tiene buenos acabados de pintura Eh Mira por aquí También se ve como más sucia Hasta se siente rara Obviamente esto es Die Cast Y al parecer Ahorita no le veo ningún detalle Como en el halcón milenario En la cabina Nada Vamos a ver si alcanza a ver No, creo que ahí no se ve Se ve un poco el interior Pero hasta ahí Por abajo Uff, qué chulada I'm a pilot, you know Mira nada más Digo, obviamente el halcón milenario Tiene muchos más detalles Que esta nave Pero esta La pintura es lo que Me llamó la atención O sea No sé si esté pintado a mano Incluso Pero aquí miren los detalles Por dentro Güey, qué belleza $3.50 Ya me la estoy pensando Para comprar una Die Cast Pero el halcón milenario Incluso en $150 Creo que estaba Estaba muy muy bien O $130 Creo que eran $130 pesos A ese precio Si está con ganas Pero Ya el siguiente fascículo Al parecer va a costar $550 pesos Que es la X-Wing De Pau Dameron Y ahí sí Ya me la voy a pensar Más y comprarla Miren aquí Se ve como oxidado Aquí en la parte interior No manches Eso sí me gusta Que le den detalle Un poco más realista Con la pintura A cada nave Pero pues Vamos a ponerla A clavarla aquí Para exhibirla Uff Así se ve Con la base Qué belleza Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!